La Orquesta Sinfónica Infantil de México cumple 15 años de formar a las nuevas generaciones de músicos de calidad en nuestro país. Para celebrar el acontecimiento, se realizará un concierto el próximo 7 de agosto en el Palacio de Bellas Artes. A nosotros nos llena de muchísimo orgullo el saber que muchos jóvenes que pasaron por este proyecto, al que siempre hemos considerado un semillero de talentos, ahora forman parte de las orquestas profesionales más importantes del país. Tenemos jóvenes en la Sinfónica Nacional, jóvenes en la Filarmónica de la Universidad, en la Filarmónica de la Ciudad de México, en prácticamente todas las orquestas profesionales del país. Como cada año, más de un centenar de niños y jóvenes se reúnen en Querétaro, donde realizan un campamento de diez días, en el que ejecutan durante más de ocho horas al día, prácticas musicales a fin de perfeccionarse en esta disciplina. Para este año, la orquesta es integrada por 115 niños y jóvenes, hasta 17 años de edad, el más pequeño, o los más pequeños de ellos, porque son varios, tienen 10 años de edad, los más grandes, 17, y esta selección se hizo después de revisar más de 450 audiciones que respondieron a la convocatoria nacional. Es un proyecto que ha tenido el tiempo para poder ir madurando, para madurar en el sentido académico, en el sentido artístico y en el sentido humano. Son procesos largos, son procesos que nos invitan a la reflexión permanente sobre aquellas cosas que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, son procesos en los cuales los maestros se han ido integrando también como un cuerpo colegiado que reflexiona permanentemente sobre las metodologías, las formas para darle continuidad. La Orquesta Sinfónica Infantil de México está conformada por niños y jóvenes de toda la República Mexicana y adolescentes que radican en el extranjero. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.